En el vídeo anterior vimos los lugares turísticos, caminamos por la ciudad, conocimos nueva gente, preguntamos la opinión sobre la encarnación, conocimos algún local. Pero ahora en esta parte vamos a visitar las playas. La playa de San José, la Boincay y por último la playa de San Isidro. Así que acompáñame que empezamos. Muy buenas, estamos en la playa de San José, una de las tres playas de encarnación y esta es la principal. Es la principal porque está en el centro y está todo cerca y las estaciones turísticas principales también están cerca. De hecho, ahí donde estáis viendo a mi espalda, ahí está el mirador. Que los atardeceres en el mirador San José son exquisitos. En el videoblog completo de encarnación tengo ahí, ¿cómo es por la tarde? Un buen atardecer. Luego, aquí al frente tengo un gran parquecito que está bastante bien cuidado. Aquí juegan los niños. Luego, por ahí al fondo están las lanchas y las motos de agua que pagando. Tú puedes entrar a ver si le hago el zoom. Vale, genial. Vale, como digo, tiene todo cerca y es la principal. Pero yo vine hace dos días y no es como la más limpia. A ver qué tal está de limpia el agua. Hoy sí me lo encontré, como lo habéis visto, más clarita el agua, más limpia. La otra vez no lo estaba tanto. No sé muy bien a qué se deba. Si la afluencia de la gente tiene que ver a Argentina, tal vez. Ambas cosas. ¿Qué pensáis? ¿Alguien sabe algo del tema? ¿Qué se pronuncie? Y ahora estamos viendo la silla gigante acá en plena playa de San José de Asunción. Que si quieres te puedes sentar, pero no vas a estar muy tranquilo porque mucha gente se va a querer tomar fotos en esa silla. Luego aquí tenemos una placita en frente de la playa. Que la otra vez que vine había un montón de gente porque jugaba un equipo de fútbol y se reunieron ahí. Y llegamos al final de la playa. Bueno, como decía, aquí está la parte de las botecitos. Suelen poner también motos acuáticas, pero he preguntado a ver por qué no había o cuándo lo ponían. Pero solamente lo ponían en temporada alta. Es decir, a partir de septiembre ponen las motos. Ahí detrás, el shopping. Un poquito por ahí me ha retirado, pero es la playa que tiene más cercana al shopping. Por eso es la más famosa. Pero como digo, no es la más limpia. Hay otra playa más limpia. Y vamos a puntuar esta playa. Cabe decir que esta es mi opinión. Puede variar la temporada, puede variar de gustos, todo es relativo. Ambiente, un 9. Limpieza, un 7,5. Ubicación, un 10. Y la arena, me ha parecido correcta, una puntuación de 8. Así que en total, un 8,8. Muy buenas, estamos aquí en la playa de Bongkai, en Encarnación, en Paraguay. Y vamos a analizarla y hacer una valoración final. Es una playa relativamente pequeña. Paraguay tiene tres playas. Las tres son de tamaño pequeño. Las tres prácticamente, por lo que he visto en el mapa, son de tamaño similares. Esta es a la segunda playa que voy. Y vamos a analizarla. Cabe resaltar que puede que ahora lo encuentres un poquito muerto. Porque es temporada baja. Va a empezar el verano, el mes que viene. Y aparte, es lunes. Entonces, vamos a analizarla igualmente. Y llegamos al destino, la playa de Bongkai. Puede ser. No sé cómo se pronuncia. Tal vez sea una palabra guaraní. Lo siento, vuelvo a decir, soy muy ignorante en muchas cosas. Pero acá está. Acá está la playita. Y estoy solo. Yo solo en la playa, en toda la playita. O sea, me gusta mucho. Pero que esta, mira, esta tiene equipadas ahí. Bueno, antes me voy a cambiar. Nos hemos cambiado. Ok, ya nos hemos cambiado. Ya estamos listos para la playa. Como digo, estoy solo. Antes de mostrar la playa, bueno, comentar que siempre resalto lo bien que me tratan los paraguayos. Tanto en Asunción, me sorprende la capital de Asunción. Las capitales no suelen ser tan amables en general en los países. Y aquí también en Encarnación. En las tiendas, sobre todo en las tiendas pequeñas, en los negocios. Me han tratado súper, súper bien. Con una sonrisa, una amabilidad, cualquier cosa me avisa. Siempre me dicen eso cuando voy a una cafetería, por ejemplo. El primer día, tocó en una cafetería que solamente vendían dulces. Ponía ahí Sugar Shop. Culpa mía que no había leído. Pregunto si tenían empanadas. Quería algo salado. Pero solamente vendían dulces. Y nada, la chica, muy amable. Abre porque estaba recién abriendo. Se da la molestia de abrirme. Pese a que todavía estaba cerrado. Y con una sonrisa, no, por acá solamente vendemos dulces. Vale, yo ahora acabo de tomar un café. Un café con un queque por un euro. Y un gran queque. Y también cualquier cosa me avisa si está muy caliente. Está bien. Súper, súper amable aquí la gente de encarnación. Pero como dije, siempre hay en todos los países gente amable y gente desagradable. Por ejemplo, ayer que estaba en esa carrera de los niños. Había una señora viendo la carrera. Me imagino que, bueno, son los padres la mayoría porque era una carrera de niños. Yo me pongo por ahí. Por esa zona. Y la señora tan borde. Se me pone a empujar. A mirarme mal. No entendí muy bien por qué. Tal vez no... Estaba ahí como su familia, tal vez. Pero era algo público. Vale, entonces la señora me choca la mochila. Bueno, yo pensé que habría sido sin querer. Una gorda. Una de estas gordazas. Bueno, vale, sin querer. Luego, por suerte me quito un poco. Pero también como que empuja la silla de mala manera. Si yo no quito el pie, me choca el pie. Que bueno, era una silla de plástico. No pasa nada, pero ya. Si me hubiese chocado y la verdad que yo sí que hubiese reaccionado mal. Luego, cuando se vuelve a su sitio. Que no sé, o sea, esa señora parecía que ocupaba como tres sitios. No paraba de moverse. No sé. Nada. La miro ya fijamente. También ella me mira fijamente. Yo también. Ya la miro en serio. Y ya ni se atreve a atarme. Vale, ya esta vez la miro. Cuando va a regresar por mi espalda. Y ya ni siquiera me roza. Y ya calladita se quedó. Como digo, en todos los sitios hay gente amable. Desagradable. Pero muy bien la experiencia con los paraguayos. Mira. Aquí he llegado. Esta zona me gusta mucho. Porque están estas sombrillas. Tiene pinta que son de alquiler. Estas sombrillas. Aunque, como es temporada baja y me he venido temprano. Bueno, no es tan temprano. O sea, son las nueve y cuarto de la mañana. No creo que nadie venga a reclamarme las sombrillas. Mira, vamos a ver el mar. Bueno, no sé específicamente si se le puede llamar mar. Porque esa es la frontera con Argentina. Es una playa. Pero, ¿cómo se le dice mar? Porque océano no es. Soy ignorante hasta para eso. Ay, mira. Es que está fabulosa. Dios. Mira. Esta está más limpia que la playa San José. Mira. Está hasta algo cristalina. Está bastante bien. Mira. Dice mucho cuando te puedes mirar los pies. Voy a entrar un poquito más. Cuando te puedes mirar los pies. Eso dice que el agua está por lo menos bonita. Está increíble. Esta playa está mucho mejor que la de San José, sinceramente. Y mira, también está más limpia porque estos residuos, bueno, ese plástico me sobran. Estos residuos al final son vegetales. Está súper lindo. Vamos a ir a esas rocas. Por cierto, estoy practicando grounding. Que en inglés es conocido de la conexión a tierra. Bueno, en español es conexión a tierra. Ahora tú caminas por el césped o por la arena, una superficie natural, y eso te equilibra la energía. Tranquiliza el sistema nervioso. ¿Vale? Es un intercambio de energías. Ahora mismo los pies están muy estresados porque te ponen zapatillas. No estás en contacto con la naturaleza. Estamos sobre superficies artificiales. En cambio ahora caminando por estos sitios descalzos se equilibra. Se equilibra y hay un intercambio de energías y equilibra tu sistema nervioso. Bueno, parecía bonito pero no está en tan buen estado este sitio. Así que, bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a poner... Vamos a intentar subir por lo menos. Vamos a ir más para la derecha. Tengo un poco de miedo de pisar aquí. O sea, estoy pesando 80 kilos. Aquí ya... No, esto ya se hunde. Ahí ya no me voy a atrever. Hay mucho riesgo de que esto se vaya para abajo, la verdad. Y bueno, por ahí podemos ver a Argentina de nuevo. Tantas... La verdad que es una visita espectacular. Ver a Argentina antes de Paraguay. Siempre uno lo ve por vídeos de YouTube o cosas así. Pero hay que verlo aquí en persona. Vale, tumbarse a la playa, venir... Ver el atardecer. Vale, los atardeceres son espectaculares. Por suerte ayer. Y bien, vamos a comprobar si funciona lo de la ducha que tiene pinta que no. Ah, bueno. La ducha no funciona. Pero lo que funciona es para los pies, que es lo importante. Vale, así que... Ahí buen punto. Ya lo tengo en cuenta cuando me vaya de la playa, que esta pileta... Es que aquí en Paraguay dicen pileta la piscina. Sí, a eso también se le puede llamar pileta como en otros países. Y continuamos caminando por la playita. Y sí, me gusta incluso más que la playa San José porque está más limpia. Se ve que te puedes bañar mejor. Bueno, ya estoy sacando mis conclusiones. También me parece curioso de que sea la única persona en la playa. O sea, vale, sé que es temporada baja. Estoy un lunes, ahora un lunes. Pero no sé, algún extranjero o alguna persona mayor de Paraguay a que normalmente me hagan que ir a tomar el sol. Me resulta curioso. Vale, creo que es muy importante que se mantenga limpia la playa de Paraguay. ¿Por qué? Porque eso incentiva al turismo. Vale, una gente que viene a Paraguay a conocer las playas y luego sube un vídeo a YouTube o lo sube a Facebook con sus familiares. Va a decir, este sitio mola. Y encima es un país relativamente barato. Eso incentiva al turismo. Eso incentiva a que crezca. Bueno, y esta es la parte final de la playa. Ahí nos encontramos las típicas roquitas. Y ahí al terminar hay un parquecito. Y la verdad que muy lindo. Muy lindo. Y aquí a la playa. Bueno. Bueno, y estamos descansando Hoy es totalmente relax Joder, las patatas Ayer el primer día Estuve caminando Y la verdad que me pasó de todo Bueno, muchas cosas Ya lo habréis visto Y alguien nos ha acompañado A tumbarnos con nosotros Tenemos un invitado Aquí nos llama Mira, mira para la cámara Mira para la cámara ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? Qué pena que no me haya Traído algo de carne O un sándwich para darle Creo que es un perro Abandonado Y que deambula por aquí Por la playa Porque No está en tan Buen estado el perrito Y ahora estoy en la playa Pero no veo No parece que haya un restaurante O algo de Comida rápida No sé si puedo pedir un delivery Me lo traigo hasta la playa Voy a intentar descargarme una aplicación Y de paso Como yo Le invito al perro Si es que no se va Pues le invitaré a algo Bueno, al final se fue el perro Habrá visto algo por ahí al fondo Porque se fue corriendo Ni siquiera me dé tiempo a despedirme Y ahora Me estaba contactando Un potencial cliente Alguien de Argentina Que quería mudarse aquí En Paraguay Recuerda que yo ayudo con ese tema Y en la caja de descripción O en los comentarios Tienes ahí el enlace Para ver el vídeo Completamente gratuito De los beneficios que tienes Bueno Voy a grabarme yo De los beneficios que tienes Acá en Paraguay Y qué es lo que necesitas Para ser residente fiscal Pero bueno Ahora mismo no quiero hablar de eso Sino Lo feliz que me siento Conectado con la naturaleza En la playa Súper relajado Vuelvo a estar solo Solamente esta De la limpieza Ahí al fondo Y ahora He visto que una En España se llama Mariquita A ver si la puedo enfocar Se me ha subido aquí a la mano No sé cómo se llamará En otros países Que creo que se llaman distinto Pero en España Tiene un nombre Peculiar Mariquita Uy Ya se fue volando Bueno Misión cumplida Quería desconectarme Relajarme Aunque sea Dos o tres días Sé que se me acumula El trabajo Pero Es que como soy feliz Trabajando Pues no me importa Luego ponerme a ello Bueno Y ahora A lo mejor habéis visto A un chico aquí Bueno Estuvimos conversando un poco Él es de Argentina Tiene por acá Bueno Sus padres O unos familiares Me había comentado Y también me comentó Un poco La situación Porque Él Bueno Tiene trabajos así Momentáneos De albañil De mano de obra Entonces me estuvo comentando Que en Argentina Bueno Por la situación del peso Están pagando Muy poco Pero bueno También tiene La ventaja De que todo Es más barato Vale Incluso más barato Que Paraguay Pues Es Argentina Vale Si ya nos parece barato Argentina También es barato Pero Que como contra Bueno De hecho Que pagan mucho Pero también Que la Delincuencia O La congestión De gente En Buenos Aires También está muy alta La situación Política Inestable Lo del peso Son desventajas En cambio Se viene a Paraguay Y me comenta Que aquí La calidad de vida Es muy buena Que le encanta Encarnación Que él En Encarnación Se ha ido Supuestamente A una zona Digamos La más peligrosa Pero que no No pasa nada Que no tiene nada Que ver con Buenos Aires Pero luego Que aquí También el sueldo Si tú recibes Un sueldo De Paraguay Un sueldo bajo Un sueldo mínimo Pues también Y vives en Paraguay Pues tampoco Te da para mucho Vale Que Donde más se paga Es en Brasil Entonces a lo mejor Lo que le conviene A él es Trabajar en Brasil Pero Estar Luego por Paraguay O Argentina Es lo que Le gusta A él Al final Uno está Donde Elige Yo desconocía También la situación De Brasil Bueno Desconozco Desconozco Mucho La situación De Brasil Ahora por lo que Me ha comentado Pues bueno Sé que a lo mejor Tienen un salario Mejor Que Argentina Tiene Paraguay Vale Desconozco Completamente De Brasil Pero bueno Eso está bien Y bueno Tampoco he grabado La conversación Porque También me contó Que bueno Se había salido De la marihuana Que ya lleva Un mes limpio Y bueno No me parece Idóneo Una persona Que se abra Pues Estar grabándole Eso Pero bueno Una persona Que sale adelante Como Como yo Como cualquier otra persona La vida La vida es bonita La vida es muy bonita Mirar el paisaje La vida es muy bonita Pero También es dura Sobre todo Para los hombres Los hombres No nos podemos quejar Pero hay que luchar Hay que luchar Por salir adelante Muy buenas Y estamos en la playa De San Isidro Ya es la tercera Y última playa Que visitamos De las tres principales Playas de encarnación Me veo un poco Extraño Con la gorra Y vamos a hacer Una review Bueno Ya estoy viendo Que es seguramente La playa Más pequeñita Vamos a voltear En esto Y por ahí Ya está terminando Bastante pequeñita Es la más pequeña De las tres Así viéndolo a ojo Salvo que por atrás Haya algo más Vamos a revisarla Vale Conviene Tips de seguridad Es digamos Que está cerca De una zona Un tanto movida La más peligrosa De encarnación Entonces Aquí solamente Bueno Es recomendable Estar Entonces aquí Hablando con el taxista Está así Y ya más o menos Había leído Que aquí no es recomendable Estar tarde o noche Vale decir Por la mañana Al mediodía No debería de haber Ningún problema Pero ahí atrás Está el barrio La Sagrada Familia Conocido como Mosquito Que es como La zona más peligrosa De encarnación Bueno Bueno Vamos a ir viendo Un tour Sobre la playa Vamos a Clasificar el agua Y el agua Se ve A ver Se ve muy buena El agua Vale Y creo que Seguramente sea La más limpia De las tres Vale No estoy viendo Ningún plástico Por toda la orilla Del agua Vale Eso puede ser Porque Menos gente Venga acá Y aquí Estamos llegando Ya aquí A la punta De la playa Eso parece Que tienen baños Por cierto Hay baños Como De pago Gratis No lo tengo Muy claro Vamos a ver Si este baño Se paga No Parece que no se paga Si no hay ningún cartel Que ponga el precio Es que no se paga Porque Por ejemplo En la playa De San José Si que hay un baño Vale Bueno Tiene más baños Uno por lo menos Si que se paga Dos mil guaraníes Vale Es bastante Bajo Al dólar Que es menos de Veinticinco céntimos O por ahí Vale Y vamos a ir viendo El parque El parquecito Ahí está Me gusta mucho Porque tiene verde Vale Paraguay Tiene mucho verde Eso es lo que me gusta Ah Estos bancos Parecen nuevos Vale Me parecen nuevos Y esto parece Como una especie De mirador Especie de mirador Completamente solo Es como en casi Todas las playas Toda la playa De San Isidro Empieza desde el parquecito Y va terminando ya Por esas rocas Mira Por ahí ya tenemos Un residuo Pero Tiene pinta Que por ahí Ya no va a haber más O alguno que otro Va a haber Se ve bastante Bien el agua Vamos a ir Revisándolo Luego como calificación General Pues De la playa Pues la verdad que No No hay mucho Y tampoco tiene pinta Que en temporada alta Vaya a haber mucho Bueno si En temporada alta Siempre en todas las playas Va a haber gente Va a haber más movimiento Pero no parece Que vaya a haber Ningún chiringuito Es decir Algún bar O algo aquí Al lado de la playa Como suele haber No tiene pinta De que Se vaya a armar Y seguimos caminando Y la verdad que Está completamente limpia Bueno Hay una Tapita de botella Por ahí Pero es que no No hay residuo Ni por la arena Ni Estoy viendo más Por ahí No estoy viendo más residuo La verdad que Un buen Puntoaje Por esa parte Bien Estaba buscando Lo de lavarse los pies Que no sé cómo se llama Y aquí lo tenemos Va en la entrada principal Vamos a ver si funciona Bueno Este primero No funciona Porque no tiene Ni siquiera ducha Vamos a ver Si esta ducha funciona Tampoco No está funcionando Y vamos a probar Esta Que tiene pinta Que no Porque tiene telarañas Ahí Pero bueno Vamos a probar Nada Y aquí tampoco A ver Vamos a ver Nada Ni siquiera se mueve La En la expersor Vamos a intentarlo En la última Tercera ducha Que tenemos Y último intento Por el estado Tiene pinta que no Pero Lo intentamos Nada A ver este Que Tiene una llave distinta Nada Nada de nada Bueno Defitis Me imagino Que en temporada alta Ya lo deberán De solucionar Porque es una playa Todavía De las Principales De encarnación Pero bueno Ahora en temporada baja No está funcionando Y eso hay que Puntuarlo también Y luego está Este otro pequeño No sé como llamarlo León Sí Mirador Aunque no es tan bonito Como El de la playa San José Pero vamos a llegar Hasta el final Y vamos a ver Las vistas En Argentina Y bueno Ya tengo que ir cortando Por tres motivos Me voy en pocas horas De viaje Tengo una llamada Con un cliente Y prefiero hacerlo Desde el hostal Había pensado desde aquí Pero no A los clientes Se les debe respeto Y poner atención En ellos Y también El otro motivo Es porque Me quedan Cuatro minutos De grabación Con esta cámara Y ya no puedo Grabar más Porque se llena La memoria Y solamente Me traigo esta cámara Porque tengo Dos minicámaras Así que bueno Esta ha sido La review Esta ha sido Mi experiencia Completa En encarnación Hemos visitado Las tres playas Principales Y muchas gracias Y nos vamos viendo Luego al llegar Al terminal de Asunción Casi tengo un percace Bastante grande Un incidente Pero bueno No lo voy a contar aquí Lo voy a contar En un short En un vídeo Porque no quiero Manchar este gran vídeo Tenía ganas De visitar esta ciudad Muchas gracias En encarnación Y nos volveremos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!